Las galaxias. Las estrellas agrupan en galaxias. En el universo existen miles de millones de galaxias y cada una contiene miles de millones de estrellas. Nuestro sistema solar es una parte diminutiva de una galaxia llamada la Vía Láctea. Las más comunes son las espirales, las espirales, barradas y las elícticas, aunque algunas no tienen forma fija y se llaman irregulares. La galaxia espiral tiene un núcleo brillante y dos o más brazos de estrellas enrolladas en espiral. La galaxia espiral, barrada, tiene una barra central y un brazo a cada lado. La galaxia irregular suele formarse cuando una galaxia choca contra otra. La galaxia éctica puede ser circular, ovalada o incluso tener forma de salchicha.